Desde las cámaras de vigilancia de Cheaters, están a punto de ver historias reales filmadas en vivo documentando el dolor de un esposo o amante causado por la infidelidad. Este programa está dedicado a los fieles y a los infieles para alentarlos a renovar su templanza y virtud. A continuación en este episodio de Cheaters. ¿Qué demonios hacen aquí? ¿Qué demonios es esto? ¿Viviendo en un basurero? ¿Qué significa esto para ti? ¡Vete, amigo! ¡Alto! ¡Alto! ¿Cómo te sientes con respecto a lo que visten? Estoy herida. Muy herida. Están juntos dentro de un restaurante. ¿Qué están haciendo? Solo almorzábamos. ¿Esta es la razón por la que no puedes pasar tiempo conmigo en nuestro aniversario? Televisión verdad traída a ustedes por la agencia de detectives privados de Cheaters. Como ingeniero químico, Seth Hughes necesita un lugar estable para trabajar. Desafortunadamente su vida hogareña no es uno de esos lugares. El reciente cambio de comportamiento de su esposa lo hace cuestionar su fidelidad. Como todo buen científico, Seth necesita más información antes de llegar a una conclusión. Soy Clark Gable y esto es Cheaters. Ella no trabaja y yo siempre quise que fuera así. Supongo que somos tradicionales en ese sentido. Por otro lado, ella realiza trabajos caritativos y me encanta. Me encanta que si no podemos hacerlo los dos, al menos uno de nosotros pueda estar allí afuera ayudando a la comunidad. Yo intento darle todo lo que necesita. Ella presta atención a su maquillaje y siempre está arreglada cuando se presenta en público y me gusta eso de ella. Pero últimamente siento que se está alejando. Ella luce diferente. Parece que siempre está apurada, yendo y viniendo y no tiene más tiempo para mí. Me doy cuenta cuando algo anda mal con ella. Nos conocemos mucho, conocemos nuestro humor. Ahora ella parece deprimida como si hubiera algo. Hay pequeñas cosas que nunca había notado en el pasado y ahora llego a casa y me siento estresado. Parece que ella cargara con algo, pero no puedo saber qué. Ella me da respuestas cortas. Tuve un mal día. O no me siento bien. Pero puedes darte cuenta cuando es algo más. Yo me doy cuenta. Es mi esposa. Reconozco cuando algo le está pasando. Quiero que ustedes vuelvan y me digan que estoy loco. Por favor, díganme que lo estoy. Descubran qué pasa con ella. Ocúpense de esto mientras yo me ocupo de mis cosas. Y espero que regresen con información que me haga sentir que solo estoy exagerando. Morgan Hughes, edad 24 años. Una ama de casa sospechosa de tirar sus votos matrimoniales a la basura. Tercer día de investigación. Con la información del caso, los operadores de Cheaters crearon un perímetro alrededor de la residencia que Seth comparte con su esposa. Los agentes son recompensados con la aparición de la sospechosa Morgan Hughes mientras sale del elevador dentro del estacionamiento de condominios. Condujo su costoso vehículo hacia los suburbios. Hughes se detuvo un momento en la intersección cuando un hombre desconocido se acercó y habló a través de la ventana del conductor. Rápidamente dio la vuelta y se subió al vehículo. Hughes llevó a su repentino pasajero hasta una biblioteca pública. Seguidos dentro por los agentes de campo, los dos miraban los estantes. Pasaron gran parte de la tarde ojeando un libro. Ella recostó su cabeza en su hombro y espera una respuesta de su acompañante cuando levanta la mano y él le da un dulce beso. Una hora después, deciden partir. Los sospechosos condujeron hasta un negocio cercano. Ella dejó a su pareja y se fue, regresando a casa por esa noche. Sexto día de investigación. Este día, la sospechosa es vista otra vez saliendo del elevador y dirigiéndose al estacionamiento. Subió a su vehículo y condujo a través de la ciudad. Más tarde llegó a un restaurante. Hughes sorprende a los investigadores estacionándose al final del lugar. El hombre desconocido visto en anteriores vigilancias, ahora identificado solo como Buzz, saluda a Hughes con un abrazo y un beso antes de acompañar a su cita hasta el asiento del pasajero. Él dirigió el auto de la sospechosa en medio de la lluvia un par de calles. Sin tener en cuenta los letreros, el compañero de Hughes entra valientemente dentro del basurero. Objetos vuelan fuera del basurero mientras Buzz los arroja por el aire. Luego, Buzz sale de allí y coloca los nuevos elementos en el auto de Hughes. Ella besa a su nuevo hombre mientras él, caballerosamente, sostiene la puerta del auto. Ella sube y Buzz hace lo mismo. En la oscuridad, Buzz y Hughes vacían el portaequipaje. Buzz tiene un regalo para la mujer que lo tiene todo, un andrajoso y rasgado abrigo de piel. Ella se lo probó y premió a Buzz con un beso. Más tarde, Buzz regresó a su hogar mientras Hughes regresó al dulce hogar que comparte con Seth. Séptimo día de investigación. Las unidades móviles espían a la sospechosa mientras deja su hogar. Se sube al auto y es seguida hasta el basurero que Buzz usa como domicilio. Ella saluda a su hombre con un abrazo y un beso. Buzz le muestra algunos objetos que recogió de la basura. En la oscuridad, Buzz parece volverse romántico. Sus mentiras y engaños nunca fueron tan evidentes como en esta llamada telefónica. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A punto de cocinar. Estoy cocinando tu comida favorita. ¿Dónde estás? Oh, demonios, lo siento. Estoy haciendo compras con mi amiga en este momento. Aquí vamos. Siempre haciendo compras con tus amigas. Ella tenía una emergencia, así que la recogí para que tome algo de aire. Fuimos al centro comercial. Más tarde iré a casa. Te extraño. Está bien, yo también te extraño. Ven rápido a casa, ¿sí? Bien, lo haré. Te amo. Adiós, también te amo. Adiós. Adiós. Horas más tarde, ellos salieron y los operadores de Cheaters dieron por cerrado el caso y se prepararon para crear el informe de Seth. Con una montaña de evidencia confirmando las acciones adúlteras de su esposa, Seth fue llamado para ver los descubrimientos. Preocupado e inquieto por su matrimonio, Seth se preparó para los increíbles hallazgos. ¿Cómo estás, Seth? Estoy bien, ¿y tú? Yo muy bien, gracias. Solo quiero agradecerte por venir, salir por un minuto del trabajo. Sé que eres un hombre ocupado. Realizamos investigaciones y llegamos a descubrir algunas cosas. ¿Estás listo para verlo? Por eso acudí a ustedes. Bien, es verdad. Este día de investigación estábamos fuera de tu casa. Morgan sale del ascensor, sube a su vehículo, conduce una corta distancia y llega a este restaurante. Se estaciona cerca de un basurero. Allí es cuando vemos a un hombre desconocido que sale detrás del basurero. Él abre la puerta del auto, la saluda con un beso y la acompaña hasta el lugar del pasajero. Ellos conducen una corta distancia hasta este basurero. ¿Qué demonios está haciendo? Allí es cuando lo vemos treparse en el contenedor de basura. Él arrojó un par de cajas con tenedores de gaseosas. Luego las puso en tu porta equipaje, esas cosas sucias que sacó del basurero. Luego besó a tu esposa después de salir de allí. Y luego se alejó con tu esposa en tu vehículo. Cerca de allí llegaron al basurero del principio. ¿Qué demonios? Él recogió a tu esposa, la puso sobre el auto y comenzó a besarla. Tiempo después se saludaron con un beso mientras le levantaba la pierna. Este día de investigación tenemos a Morgan saliendo, yendo a la parte trasera del vehículo para ponerse el abrigo que ese hombre le regaló. Se subió al vehículo, condujo una corta distancia hasta el lugar que el desconocido usa como residencia que para mí eso ni siquiera es una casa, amigo. No es nada. Sí, parece... Es la calle. Me parece que él vive en la calle. Él sale del contenedor de basura, saca algunas botellas diferentes de vino y luego prepara una mesa con una vela. Ellos se sientan juntos y comienzan a beber vino. Tiempo después entran a lo que sería la habitación que luce como una toalla al lado del contenedor de basura. Maldición, no, amigo. Y ellos salieron. Seth... No puede ser. No, entiendo que esto te hace daño. No puedo seguir viendo eso. Escucha. Denme un segundo, amigos. Esto es terrible. Oye, escucha, escucha. Estamos casados. Sí, sé que están casados, pero yo solo... Yo solo... Ella está con un recogedor de basura. No necesito ver el resto de eso. ¿No quieres seguir viendo? No, demonios. Lo entiendo. Veo lo que está pasando. Esto es lo que vamos a hacer. Sé exactamente dónde están ahora. Vamos. Voy a hacer una llamada al detective para que me den la locación. ¿Estás listo? Estamos perdiendo el tiempo. Bien, vamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué está haciendo? Perfecto, te veré en un segundo. Ella fue y recogió algo de comida de un restaurante de comidas rápidas. Y están en el mismo... Están en el mismo basurero, ¿no? Sí, el basurero sería su propiedad. Vamos a estar allí muy pronto. Allí están nuestras personas. Muy bien, todos afuera. Todos afuera, todos afuera. Vamos, todos afuera. Están justo aquí. ¿Qué? Ese basurero. Sí, donde está tu auto. ¿Qué demonios están haciendo aquí? ¿Pero qué ocurre? Morgan, saca tu trasero de aquí. Maldito hijo de perra. Cállate. Amigo, no te metas. Esta es mi casa. Maldito hijo de perra. ¡Maldito hijo de perra! Muérese. Salgan de aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Sal de aquí, Morgan. Esto es increíble. ¿Qué demonios es esto? ¿Viviendo en un basurero? ¿Qué es esto? Esto es increíble. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Quién es él? Morgan, ¿por qué le hiciste esto a tu esposo? ¿Estás aquí con un recogedor de basura? Siete años. ¿Sabes qué? Tú eres alcohólico. ¿Después de siete años haces esto? No te importa nada. Este no es tu lugar. No te importa nada. Vete de aquí. A continuación, la conclusión. Anteriormente. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Cállate, amigo. ¿Qué ocurre? Vete de mi lugar. ¿Sabes qué? Tú eres un alcohólico. Lárgate de aquí. Sal de mi camino, amigo. Vete de aquí. Vete de aquí. Alíjate de mi esposa. Ella ya no es tuya. Ella ya no es tuya. Él no me ama. Ella ya no es tuya. ¿No tienes nada que decir, Morgan? No. ¿Después de siete años? Es importante porque tienes mucho dinero. Sí, amigo. He trabajado muy duro. ¿Te crees importante por todo tu dinero? Trabajo por dinero. ¿Te crees importante, no? No. No. Basta. Sube a la camioneta. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué? Tú viniste aquí. Eres un alcohólico. Bebes todo el día en ese maldito bar. ¿Esa es tu excusa? ¿Siete años? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa? Dime qué ha estado pasando con Morgan. ¿Te dijo que estaba casada? Amigo, Morgan y yo... Estamos enamorados. Hemos estado saliendo, haciendo cosas por un tiempo. Ese sujeto no es para ella. Tú no tienes que hacer nada. Yo te doy todo. ¿Tú no me tratas bien? Trabajo todo el día. ¿No me tratas bien? De día y de noche. ¿No me tratas como si me amaras? ¿Cómo que no? No vienes a casa. Estoy horas en el trabajo para ti. Entonces no vayas. Por ti, cariño. No hagas esto. Yo no soy el que anda revolcándose con el recogedor de basura. ¡Quita esa luz de mi rostro! Oye, amigo. ¿Cuán seria era su relación si ellos están casados? Incluso ese es el auto que él le compró. ¿No te importa? No, no. Muy bien. Perdona por entrar así. A ella le importo. ¡Muérete! ¡Seguridad! ¡Maldición! ¡Morgan! ¡Basta! 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 ¿Tú me atacaste? ¡Ya basta! ¡Saca esta basura de aquí! ¿Por qué? Ponlo en la basura donde pertenece. Tú solías tratarme con amor. Solía ser voluntaria. Ahora parezco algo material. Ayudar a la gente. ¿Por qué le hiciste eso? Con una persona desamparada. ¿Cómo pasó eso? Es algo enfermo. Ponte esto. Por favor. ¿Tienes puesta sábanas sucias? Por favor. Por favor, manejas un Mercedes y lo haces detrás de un contenedor de basura. ¿Qué pasa, Morgan? De hecho, él me protege. Esto, esto es mentira. ¿Te protege? Me protege. ¿Protegerte? ¿Qué pasa si un sujeto viene con un arma? Te doy amor. Sabes que me importas. Sabes que me importas. Amigo, basta. Saca las manos de mi esposa. Te di algo que él no te dio. ¡Aléjate de mi rostro! ¡Tú no me molestes! ¡No le diste siete años de tu vida y yo sí! ¡Tu traje! ¡Vete de aquí! ¡Tu maldito traje! ¡Vete de aquí! ¡No le importas a nadie! ¿Estás bien con todo esto? ¿No quieres darle la oportunidad de poder recibir una explicación? ¿Vas a dejarlo pelear de esta forma? Esto es una locura. Si te diera la oportunidad para hablar con tu marido de forma civilizada, ¿hablarías con él o no lo harías? ¡Dime la verdad! ¡Prote esa sábana! Por favor, ponla de nuevo en la basura donde pertenece. ¡Qué olor! ¿No crees que es un poco desagradable? Por favor, sube a la camioneta. ¡Sube! Salgamos de aquí. ¡Hablemos por un minuto! Bien. Es todo lo que pido. ¿No sientes que esto es desagradable? Deberías. Esto es horrible. Tenemos mucho para hablar, Morgan. Vamos. Ven. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice yo para merecer esto? Tú eres un mentiroso. Vas a salvar todas las malditas noches. Regresas a casa oliendo alcohol. ¿Vas a salvar todas las noches? ¡Maldición! ¡No hagas esto! ¡Eres un maldito! ¡Vete de aquí! ¡Eres un maldito de traje! ¡Ven aquí! ¡Ella solo quería sexo! ¡Vete de aquí, amigo! ¡Vete! ¿Quieres ver las porquerías o qué vas a hacer? ¡Hemos visto suficiente allí! ¡No sé mi corazón! ¡Sé lo que hice! ¿Lo dejaste manejar mi auto? Sí, lo hizo. Esta no es la clase de vida que quieres vivir. Vamos, necesitamos hablar. Seamos civilizados. Siéntate y hablemos de esto. ¿Bien? Me merezco eso. ¿No me lo merezco? Sí, te mereces eso. Sí, eso. Entonces, por favor, volvamos allí. Dios. Voy a recordar eso, Morgan. ¿Cuánto hace que ocurra esto? Un tiempo. ¿Un tiempo? Sí. Tú vienes de una buena familia. Sí, lo sé, pero... ¿Cómo te sentirías si tus padres estuvieran aquí viendo eso? No me importa, no me importa, no me importa. Sí, me importa. No me importa el maldito dinero, ¿entiendes? No se trata del dinero, se trata de la familia. No lo necesitamos. Baja de allí. No lo necesitamos. Sáquenlo de aquí. Puedo hacer así, puedo hacer lo que él hace. No tiene que ser así. ¿Qué clase de vida puede ofrecerte? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a comer de la basura? No puedo hacer esto. Tomando lo que queda de unas botellas de vino. Esto, esto se terminó, se terminó. ¿Se terminó? Se terminó. Toma, llévate esto. Y devuélveme mi chaqueta. ¿Qué hay de tu auto, amigo? Dame las malditas llaves de mi auto. ¿Tienes sus llaves? Son mis ruedas, sí. Aléjate de aquí. Esto es una locura. Saquen esas cámaras de aquí. ¿A dónde están mis llaves? ¿Dónde están las llaves? Váyanse de aquí. ¿Dónde están las llaves? ¿Se terminó? Las llaves. Morgan, ¿dónde están las llaves? Es suyo. Son sus llaves. Arrójalas aquí, vamos. Váyanse de aquí, vamos. ¿Estás listo, Seth? ¿Ya estás listo? ¿Viste algún anillo en mi dedo? No. Claro que no. Muy bien, vamos. ¿Qué se creen que es esto? Es un contenedor de basura. Eso es idiota. Váyanse. Con suerte, tal vez encuentres algunos condones usados. Comenzó en una iglesia y terminó en la basura. Esta maldita quedó grabada en Cheaters. Gracias, amigo. Ten cuidado. ¿Me oíste, Morgan? Sí, está escuchando. Adiós, Ramera. Su esposa está viviendo en la basura con otro hombre. Una situación desafortunada que puede ocurrir. Le deseamos lo mejor a Seth y realmente eso es todo lo que puedo decir ahora. Denunciando la traición de su esposa, Seth se tomó su tiempo para aceptar la situación. Al final del programa, le revelaremos su decisión final. Pero primero, Rina Tollings es una oficinista preocupada por su novio analista que pasa demasiado tiempo en el trabajo. Necesitando ayuda, Rina espera que Cheaters pueda aclarar sus sentimientos oscuros. Hace dos meses que las cosas cambiaron. Nuestra vida sexual se fue al demonio. Él no me toca. Yo hago cualquier cosa y él sigue sin tocarme. Llamadas tarde en la noche, que yo no entiendo, a las 3, 4 de la mañana, que se suponen son de un amigo llamado Moe. Nunca conocí a esa persona en mi vida. Nunca hablé con esa persona o vi algo. Parece que Moe es imaginario o algo así. Me siento mal, desconectada. Siento que estoy en mi propia casa con un extraño. Siento que él no está conmigo por alguna razón. Se suponía que mi amor por él debía crecer. Pero siento que mi amor se desvanece. Él solía llegar y abrazarme, besarme, me preguntaba cómo estuvo mi día. Ahora, él viene y no me dice nada. Él entra, se toma una ducha. Parece que yo no estuviera allí. Parece que no estuviera en mi casa. Cuando hablo con él, tiene una mala actitud. Le pregunto cómo estuvo su día y tiene esa mala actitud. Tiene una familia, una familia fuerte. Alguien que está contigo y le importes al 100%. Tienes una hija que te adora con todo su corazón. Y quieres irte y arruinar todo. Eso está mal. Es decir... Es como dije. Esto realmente será terrible. Bobby Watkins, edad 41 años. Un analista de sistemas acusado de tener un romance en la oficina. Tercer día de investigación. La inteligencia de Cheaters envió a los agentes de campo al lugar de trabajo del sospechoso. Con el perímetro colocado, las unidades móviles captan al sospechoso Bobby Watkins, dejando su lugar de trabajo durante la hora del almuerzo. Los detectives se esperan y tiempo después, con vasos en su mano, el sospechoso y su compañera desconocida salen del lugar. Regresan al vehículo de Watkins, suben y se van. Los detectives siguieron al vehículo hasta otro estacionamiento. Watkins estacionó el auto en un lugar solitario. Tomando una mejor visión, los investigadores graban a Watkins y su compañero de almuerzo besándose en el auto. Tiempo después, cerca del final de la hora de almuerzo, Watkins encendió los motores. Él llevó a su cita hasta la oficina, terminando el día de vigilancia. Quinto día de investigación. Los operadores de Cheaters captan a su objetivo saliendo del trabajo a la hora del almuerzo, acompañado por la misma mujer viste en anteriores vigilancias. La acompañante de Watkins, ahora identificada solo como Mo, aparentemente trabaja en la misma oficina. Llegando al estacionamiento, la pareja se separa y cada uno va a su propio vehículo. Los dos autos se dirigen hasta un estacionamiento cercano. Watkins sale y va hacia el auto de su acompañante. Teniendo la puerta para su nueva mujer, Mo, Watkins la acompaña hasta su vehículo. La pareja pasó el resto del almuerzo besándose en el auto de Watkins. Una vez que terminaron de jugar, el conductor abre la puerta, dándoles a los operadores un vistazo de Mo sobre Watkins. Ella sale del auto y regresa a su propio vehículo. Watkins y su compañero manejaron, regresando a su propia oficina. Y este fue el final del día de vigilancia. Octavo día de investigación. Siguiendo el patrón de Watkins, los agentes de Cheaters continuaron vigilando el lugar de trabajo del sospechoso. Ven a la misma pareja saliendo del edificio durante la hora del almuerzo. Como siempre, Watkins y Mo suben a vehículos diferentes y conducen. Son seguidos a un lago cercano. Watkins salió, besó a Mo antes de hacerla subir a su auto e ir detrás de ella. Condujeron a un lugar de comidas rápidas. Después de comer, regresaron al lago. Los operadores de Cheaters creen que debieron comer muy liviano para otra sesión en el auto. El engaño de Watkins se completa con la evidencia de esta llamada telefónica. Hola. Hola, cariño. ¿Qué estás haciendo? No, no mucho. ¿Tú qué haces? No mucho. Te extraño. ¿Qué vas a hacer en el almuerzo hoy? Estoy arreglando para almorzar con Mo hoy. Está bien. ¿A dónde vamos? No lo sé aún. Tal vez a un lugar cercano a nuestro trabajo. Está bien. Bueno, ¿vas a llegar temprano a casa? Sí. Estaré en casa después del trabajo. Tengo planeado algo muy especial para ti. Bien. La voy a estar esperando. Bien. Llámame cuando termines de almorzar, ¿sí? Bien. Te amo, cariño. Bien. Adiós. Te amo. Con la evidencia apuntando hacia la infidelidad de Watkins, los agentes de Cheers tomaron su equipo y regresaron a la central para comenzar la tarea de ensamblar el video para Ruina. A continuación, la conclusión. Con la deplorable actitud de su novio captada en video, Ruina es llamada para ver el montaje. Temblando y asustada, Ruina llamó a su fuerza interna para poder afrontar la verdad. ¿Cómo estás hoy, Ruina? Estoy bien. Solo algo preocupada. Entiendo. Terminamos con nuestra investigación. ¿Estás preparada para verla? Sí. ¿Sí? Bien. En este día de investigación, estábamos afuera del trabajo de Bobby. Tiempo después, él salió con una mujer desconocida. Ellos caminaron hasta este restaurante. Después salieron con bebidas. ¿La reconoces? No. ¿Para nada? Para nada. Continuamos. Ellos salieron del lugar, entraron al vehículo de Bobby. Él abrió la puerta para ella y fueron a un estacionamiento vacío en la misma zona. Nuestros detectives alcanzan esta toma de los dos juntos. Lo que yo veo, y esto no me deja mentir, es un beso. No estoy 100% seguro, pero continuamos. Después de un momento en el estacionamiento vacío, Bobby regresó a su trabajo. En este día de investigación, estamos afuera del lugar de trabajo de Bobby. Tiempo después, él salió con la misma mujer. Caminaron, se subieron a sus respectivos autos. Nuestros detectives lo siguieron y llegaron al lago. Allí es cuando Bobby salió de su vehículo y caminó hasta el de la mujer. Lo abrió, ella salió y compartieron un beso. Entraron al vehículo. Condujeron a un restaurante de comidas rápidas. Después de comprar algo de comida, regresaron al lago. Allí nuestros detectives pudieron filmarlos dentro del vehículo. Bobby procedió a besarle el cuello, muy apasionadamente. Y luego, ella salió del auto otra vez. Bobby la acompañó hasta su vehículo. Dejaron el lago y Bobby regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Rina, entiendo que es mucho para verlo de una vez. Dime cómo te sientes sobre lo que acabas de ver. Estoy herida. Muy herida. No puedo creer que él haya hecho eso. Es decir, he intentado pasar su hora de almuerzo con él. Y siempre decía que tenía que trabajar. Quiero que sepas que Cheaters está aquí para ti. No sientas que estás sola en esta situación. Nuestro detective en el caso es el detective Gómez. Voy a llamarlo y me dirá dónde están y si hubo algún movimiento en la locación. Veremos qué hacer. Hola detective, ¿qué sucede? Estoy intentando averiguar dónde están, si algo cambió. Bien. Perfecto. Ok. Bobby está en la oficina ahora. Ellos suelen salir en los próximos minutos, así que... él nos llamará tan pronto como salgan y entonces nosotros iremos hasta allá. Está bien. Detective Gómez. Hola Gómez, ¿cómo estás amigo? Bien, muy bien, entiendo. Gracias. Están juntos en un restaurante. ¿Estás lista? Sí. Bien. Bien, veo a nuestro detective afuera. Todos afuera. Todos afuera. Todos afuera. Todos afuera, vamos. Con cuidado. Cuidado. Ten cuidado, Rina. Cuidado. El piso está resbaladizo. Sigan caminando. Cruzando la puerta están justo a la derecha. Bien. Los van a ver allí. ¿Por qué? Hola. ¿Qué estás haciendo? Almorzando. ¿Esta es tu socia de negocios? ¿Esta es una reunión de negocios? ¿Cuántas personas hay aquí? No, solo nosotros. Bueno, bien, ¿dónde están los demás? Esperamos a otras personas. Entonces, ¿esa es la razón por la que no puedes pasar tiempo conmigo en nuestro aniversario? ¿Qué son todas estas cámaras? Bueno, ¿qué te parece que es? Te estoy expuñando. Bobby, tengo una pregunta. ¿Por qué engañarías a tu novia de dos años cuando tienen un hijo? Solo estoy almorzando ahora, ¿entiendes lo que digo? Puedo mostrarte algo diferente si se trata de almuerzos. ¿Qué es esto? ¿Sabías que él tiene dos hijos con esta mujer? No. Sí, tiene. No, sabía que él tenía hijos, pero no me dijo que estaba con la madre. ¿En serio? Él me dijo que estaban separados hace un tiempo. A continuación, la conclusión. Anteriormente. Sí, los tenemos juntos dentro de un restaurante. ¿Qué estás haciendo? Solo estamos almorzando. ¿Sabías que tiene dos hijos con esta mujer? No. Ese no es el caso. ¿Estamos separados? ¿Ellos siguen juntos? ¿Hace cuánto tiempo estamos separados? Mira, le dije que habíamos tenido algunos problemas, ¿entiendes? ¿Qué clase de problemas tenemos? El único problema eres tú. No tienes que hacer esto delante de todas estas personas. No, no, no vamos a hacer esto ahora. Lo solucionaremos ahora. No, no, no. No tenemos que hacer esto. Estoy con mi compañera. No lo hablaremos en casa. Hagamos esto después. No me importa. No quiero faltarte el respeto, pero necesito saber qué está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un cumpleaños, un presente de cumpleaños. ¿Para quién? ¿Para ella? Para Mo. Ah, ella es Mo. Sí. Ah, me dijiste que era un hombre. Eso fue lo que me dijo. Te dije Mo. No, no, no. Tú lo asumiste. No. Siempre que te preguntaba decías, voy a juntarme con Mo. ¿Quién es Mo? Siéntate. Es mi amigo del trabajo. No quiero sentarme. Quiero estar parada. ¿Qué es esto? Un pequeño regalo de cumpleaños. Bueno, veremos. Sí, veremos. Vamos a leer la tarjeta. Bobby, tenemos imágenes tuyas almorzando juntos y llendo a un estacionamiento vacío. Es una compañera. Es una compañera. Lo entiendo completamente. Estoy almorzando con mi compañera. Con amor, yo. Tal vez tu cumpleaños sea tan feliz como tú me haces a mí. Tenemos problemas a veces, ¿entiendes? Lo entiendo completamente. Es una compañera con la que puedo hablar, ¿entiendes lo que digo? Hicieron algo más que hablar. Tienes dos niños hermosos. Están haciendo algo más que hablar. ¿Tú pones tus labios sobre los de ella mientras hablan? No es así. Y ella estaba encima de ti, acostados en el ángel. No lo es, no lo es. Ella tenía ropa interior roja. Sí, vamos a hablar de eso. No quiero hablar de eso en casa. Vas a pelear conmigo por eso. ¿No es bonito? No, 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 no. Tú no puedes darme esto, no, no. Vamos a hacer esto aquí. Bobby, ¿tienes algo que decir al respecto? Estamos intentando hablar de esto ahora. No, vamos a hablar ahora. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos. ¿Qué es eso? No, vamos a hablar de esto ahora. ¿No tienes nada que decirle? Ustedes tienen dos hijos hermosos. No, 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 hablaremos ahora. No aquí, ¿entiendes lo que digo? No voy a esperar cuando estemos en... ¿Entiendes lo que digo? No, 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 no voy a esperar a llegar a casa. Vamos a hablar contigo un segundo. Vamos a hablar ahora. Cada vez que intento hablar contigo cuando estamos en casa, no puedo. ¿Ahora no quieres hablar conmigo? Antes de que te vayas, ¿es el diminutivo de algún nombre, Moe? Es por Mónica. Ah, Mónica. Por favor, vete, no quiero involucrarme. Te entiendo completamente. ¿Ahora no quieres hablar conmigo? Oye, oye. No, ¿no quieres hablar sobre esto? No, no quiero. Déjame tomar mi paraguas. No necesitas eso. ¿Qué fue lo que te dijo? Él te dijo que era... Él me habló de los niños porque yo también tengo hijos. Ah, claro. Porque nosotros trabajamos juntos, somos cercanos, solemos conversar. Era realmente genial, no sabía que él seguía con ella. Sí, con otra mujer. ¿Por qué huyes? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué caminas tan rápido? No estoy huyendo. Habla. Quíten esas cámaras de mi rostro. Vamos, déjame ir. No, no, no. No. Déjame ir, en serio. No, 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 no. Quíten esas cámaras, saquen las cámaras de mi rostro. No, habla. Habla. ¿Quieres hablar de eso? No, no me toques. Vamos, saca la cámara y hablemos. Quita la maldita cámara de mi rostro. ¿Qué vas a hacer? Si hubiera sabido que estaban juntos, no hubiera hecho nada. Me doy cuenta que no sabías nada. Él te mintió. Sí, me dijo que él y la madre de sus hijos no estaban juntos. ¿Qué? Baja esa bandera. No voy a bajarla. Bájala. No hasta que quiten las cámaras. ¿Qué vas a hacer? Quiten las cámaras de mi rostro. ¿Por qué estás tan enojado? Tú lo hiciste. ¿No podías hacer esto en casa? No, te lo he preguntado en casa y tú no quieres decir nada. Vamos, vamos. Es gracioso porque el papá de mi bebé me engañó también. Ah, ¿en serio? Por eso esto es algo doloroso para mí. Oh, te entiendo completamente. Bien, gracias por tu tiempo y me disculpo por las cámaras. No me toques. Vamos, vamos. Sácame las manos de encima. Déjame hablar contigo. No, sácame las manos de encima. Hablaremos de esto ahora. Siempre que intento hablar contigo en casa, no quieres. No te preocupes por mi auto. No quiero esto. No, vas a hablar conmigo. Contesta mis preguntas. ¿Por qué? Tenemos dos hijos. Tenía un almuerzo con una compañera. ¿Vas a mentirme en mi cara? ¿Vas a mentirme en mi cara? Cálmate, cálmate. ¿Vas a mentirme en la cara? Cálmate. ¿Vas a mentirme en la cara? Cálmate, tienes que calmarte. Necesitas calmarte. ¿Vas a mentirme en la cara? ¿Vas a mentirme en la cara? ¿Vas a mentirme en la cara? Necesitas calmarte, no estoy mintiendo. Mira, podemos hablar sobre esto. La evidencia del video. Tengo la evidencia del video. ¿Podemos ir a algún lugar para hablar de eso? ¿Vas a mentirme en la cara? No, ya terminé con eso. No, podemos hablar de eso ahora. ¿Amas a esta mujer, Bobby? ¿Cómo puedes alejarte de la mujer que te ama y tiene dos hijos contigo, amigo? Vamos. Sé que tienes un hijo de cuatro años y una hermosa hija de dos. Te alejas de la mujer con la que tienes hijos. ¿Qué les vas a decir a tus hijos? ¿Por qué caminas tan rápido? Dijiste que querías hablar, pero me dejas. Solo dos minutos, amigo. Luego puedes irte. Solo dos minutos. Es la mujer con la que tienes hijos. Vamos. Mira, podemos ir a algún lugar y hablar sobre esto. No voy a hacerlo enfrente de las cámaras. No me importa. Me importa. Tú hiciste todo. Tuviste sexo enfrente de las cámaras. Se besaron enfrente de las cámaras. Te abrazaste enfrente de las cámaras. ¿Entiendes lo que digo? Estamos ahí afuera en la lluvia. ¿Entiendes lo que digo? Sabes que te amo. Hemos estado juntas mucho tiempo. ¿Me amas? ¿Me amas? No quiero tirar todo para no estar con una compañera. Me amas, pero me mentiste y me lastimaste. Duele mucho, Bobby. No puedo creer que me hayas hecho eso. Ella se ama. ¿Qué vas a hacer? Quiero hablar contigo, pero no se solucionará hablando de estas personas. Eso es lo que quiero hacer. Ella te está ofreciendo una oportunidad para hablar ahora o ella no volverá a hablar contigo. Bueno, si no podemos hablar ahora, no hablaremos de eso nunca. Bobby, ¿qué pasa con tus hijos? Tienes dos hijos hermosos. No, no le importa nada. Dos hijos hermosos, Bobby. No le importa. No le importa nada. No le importa. Ella está bien. Muy bien. No puedo creer esto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Segura? Estoy aliviada. Martente seca. No te preocupes por él. Esto es una locura. Todo está mal. No puedo creer que no pueda venir y decirme la verdad y decir, bien, lo arruiné. Sí, ser sincero. Pero el hecho de que se haya quedado allí y me mienta, sé que se ha terminado. A continuación, Chiris reabre un caso anterior de sus archivos. Si ella realmente quería saber o si ella tenía alguna sospecha, tendría que haber venido y preguntarme si estaba haciendo algo. Después de la confrontación, Rina está molesta por la falta de respeto de su novio. Más tarde, les contaremos sus planes de recuperación. Pero ahora, Tosha, la amiga y hermana del caso de Amber Gale, vino a dar explicaciones de cuando fue atrapada con el novio de Amber por Cheaters. Ese día en particular, estábamos en el salón de belleza. Me estaban haciendo la pedicuría. Básicamente, estaba disfrutándolo, pasándola bien y de repente, una cámara apareció de la nada. Si ella realmente quería saber o tenía alguna sospecha, hubiera venido a preguntarme si estaba haciendo algo malo. Espera un minuto, ¿qué es esto? ¿Qué son estas cámaras? Oh, maldición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cariño, espera. Tranquilo, tranquilo. Tranquilos. Tranquilo, amigo. Cuidado. No, ¿estás loca? Cuidado. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquila, cariño. ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquila, ¿puedo hablar contigo? ¿En serio? ¿Puedo hablar contigo? ¿Hablarme para qué? ¿Deberías haberlo hecho antes? No hice nada. Está bien. No hice nada, es todo. Oh, ¿en serio? ¿Esto es lo que haces ahora? Pude ver por qué él era de esa forma. Amber siempre lo trató como si ella fuera su jefe. Una especie de madre, en vez de ser su novia o una mujer o lo que sea. Y nosotros comenzamos a ser cercanos. Empezamos a hablar y pasamos tiempo juntos en la casa. Llegamos al punto de enamorarnos y así empezó todo. ¿En serio? ¿En serio? No tienes por qué ser así. Pero tus cheques no llegan. ¿En serio? ¿En serio? Se suponía que no iba a ser así. ¿Fue algo que pasó o pasó así? ¿Qué se suponía que iba a pasar? Eso fue lo que pasó. ¿Se suponía que íbamos a odiarnos? No fue así. ¿En serio? Discúlpame. Ella es mi hermana. Mi amiga. Tú nunca estabas conmigo. Me hablas de cualquier manera. Me haces cualquier cosa. ¿Qué se suponía que iba a hacer? Se suponía que debías hablar conmigo primero, antes de estar con otra. Cuando Amber llegó, probablemente debí ser honesta con ella y contarle. Ella todavía, después de todo, ella sigue siendo mi amiga y la sigo amando. Me gustaría verla, pero al mismo tiempo entiendo que no esté lista. Si me escucha, desearía que pudiera llamarme o contestar mis llamadas para poder arreglar todo. Ella no paga las cuentas. Bien, ¿me ayudaste? ¿No me estás ayudando? Estaba en una situación totalmente desafortunada. Necesitábamos un inquilino. Nos estamos ayudando uno al otro. Tosha apareció y las cosas cambiaron. Cambiaron. ¡Me mentiste! ¿Me ibas a engañar? ¿En serio? ¿No sabes lo que pasó? ¿Me ibas a engañar? Eres un mentiroso. ¿Entiendes lo que digo? Has estado gastando dinero. Yo salgo a trabajar, pero tú te gastas el dinero con ella. Bueno, me gusta verlo bien. ¿Qué? Quiero que se vea bien. ¿De verdad? ¿En serio? Será mejor que regreses allí. Al final del día, sé que muchas personas van a estar enojadas conmigo y sé que probablemente me miren diferente, pero mientras tú, Juan y yo podamos, vamos a seguir juntos. Hablamos sobre casarnos y decidimos que esto es lo que queremos hacer. Y no cambiaría nada de lo que pasó. No lo dejaría por nada del mundo. De verdad lo amo y estaremos juntos. No importa lo que digan. Cayendo en depresión, Seth Hughes no entiende las razones por las que su esposa se fue. Él dijo que ama a su esposa, pero no comprende sus razones. Dijo, ¿por qué me dejaría por ese pordiosero? Ella lo tenía todo conmigo, un auto lujoso, un departamento en los suburbios, dinero. ¿Qué van a hacer? ¿Vivir en el basurero? Seth reconoció que a su mujer solo le importaba el aspecto material del matrimonio y que en verdad no lo amaba. Cuando le preguntamos sobre el romance, Morgan Hughes admitió su error. Con respecto a lo dicho sobre ella, dijo, Seth era la chica material, no yo. Seth solo quería un trofeo para tener en sus brazos. Buzz, por otro lado, me ama y me demuestra que le importo protegiéndome de Seth. El acompañante de la sospechosa, Buzz, solo tenía una cosa que decir a los productores de Cheers. Aléjense de mi basurero. Esperando superar el pasado, Rina Tollins ha cambiado su vida. Ella dijo que aunque le permite al sospechoso ver a sus hijos, no quiere tener relación con un mentiroso. Ella evita a su novio y empezó a disfrutar su nueva vida al encontrar la libertad. Por su parte, en el romance, Bobby Watkins vehementemente aceptó que su relación con Rina estaba muerta mucho antes de acercarse a Moe. Él dijo, Rina me tenía atrapado. Cuando un hombre se siente prisionero como un perro, empieza a actuar como uno. Cuando le preguntaron a Moe por la situación, ella estaba ansiosa por hacerle saber a Rina que lo lamentaba y que no sabía que el sospechoso la estaba engañando. No, 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 no Gracias.